¿Qué es la crítica estructuralista? ¿Qué es la crítica estructuralista? En ese sentido, cuando estamos pensando en la literatura, las miradas empiezan a aboner un campo que ya no tiene que ver con lo interdisciplinario, sino con lo transdisciplinario, que después seguramente termina de cuajar en estudios, como por ejemplo los estudios de la Escuela de Birmingham. Así es que la literatura se empieza a ver desde la filosofía, desde la antropología, desde la psicología, porque nosotros venimos de un movimiento de rechazo a la historiografía, a la psicología, a la biografía del autor. Venimos como en un desplazamiento hacia lo propiamente literario, pero a diferencia del formalismo, acá la mirada se abre. Hay dos figuras que nos parecen interesantes, digamos, para rescatar de todo este cúmulo de pensadores, que son las figuras de Roland Barthes por un lado y de Algirdas Greimas por otro. Barthes, en una entrevista que se llama Literatura de Educación, que estuvo publicada en el Grano de la Voz, le dicen, ¿hay que enseñar literatura? Y él dice, solo hay que enseñar eso. Barthes está pensando en la literatura no como un saber propio, sino como una mediadora de saberes. Y en relación a eso, empieza a desarrollar teorías que nosotros, digamos, seguramente que nos suenan, ¿no? Digamos que tienen que ver con la muerte del autor, con que el sentido no está absolutamente en la palabra, en la autoridad del autor, sino que empieza a construirse en esa relación entre autor y lector. La idea de la máquina perezosa, que seguramente nos suena, es lo que abona, o lo que a nosotros nos resulta interesante pensar o de retomar de Barthes, porque nos da para pensar cuáles son las preguntas que nosotros tendremos que hacer para potenciar esa relación entre texto y lectores. La otra figura que mencionábamos recién, Algirdas Graymas, tiene muchísima presencia en las escuelas, en la escuela secundaria, pero también en la escuela primaria, pero de una forma bastante calcada, una forma de aplicación de uno de los conceptos que él desarrolla en semántica estructural del año 66, es que es el concepto de sintaxis actancial. Seguramente que a ustedes les suena, digamos, un destinador, destinatario, sujeto, objeto, el oponente, esa forma de aproximación a la estructura literaria ha generado un montón de prácticas aplicacionistas de este concepto. Nosotros tenemos unas hipótesis en relación a esto. ¿Por qué de todo lo que presenta la crítica estructuralista aparece o se retoma o queda en la tradición escolar la sintaxis actancial, por ejemplo? Bueno, nuestra hipótesis va por estas dos vías. Por un lado, el concepto de sintaxis actancial ofrece un metalenguaje que responde a esas pretensiones de cientificidad que tiene la escuela. Y por otro lado, genera datos duros que son fáciles de hacer en el momento de la evaluación. Un estudiante reconoce o no reconoce al sujeto, reconoce o no reconoce al objeto, y entonces ahí es fácil entender, digamos, si un estudiante, entre grandes comillas, aprende o no aprende, sabe o no sabe literatura. Estos son, por supuesto para nosotras, preguntas abiertas, porque el primer interrogante que se nos abre es entonces, ¿enseñamos literatura o teorías que hablan sobre la literatura? ¡Gracias! 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 ¡Gracias!